Soy feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo, no puedo decir Que soy feliz, y que te olvidé Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerme ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego, y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día, mucho más No me di cuenta de ese juego, y me enamoré Seguro mujer, que hoy te ves feliz Que puedes hacer, lo que quieras tú Tú con él Ya me has contado Que es tan linda Mucho más que ayer Que no me odias Ni preguntas Siempre habló de mí Y al fin y al cabo Un poquito No hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco, casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí Saludos, saludos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Un saludo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.